Hola, yo soy Michelle, pero si no me conoces y caes en este canal por casualidad y el día de hoy vamos rumbo a la convivencia de los 500 mil aquí en Ciudad Juárez y pues ya vamos aquí Gracias por la interrupción de música ¿Cómo te sientes Gracia? Feliz, emocionada y nerviosa Vamos a ver cuánta gente hay Me puse una sudadera amarilla, unos tenis blancos como los que ya han visto y mis jeans Yo traigo esta blusa de manga larga y estos pantalones deben comer Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás para empezar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Casi esto con permiso. Camínenle, ahorita van a estar con todos niños. Ahorita voy a estar con todos. Estamos llegando para todos. ¡Hola! 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 Espero que puedan ver todos. ¡Hola! Me voy a querer darles gracias a todos por venir, gracias por el extrae. Pero yo me voy a estar hasta que la última persona se tome foto y tenga, si quieren una foto, un autógrafo, lo que quieran. ¡Hola! Me preguntan que si quieren que hagamos una sesión de preguntas o respuestas. ¿Cómo tienes? ¿Miley? ¿Hola? ¿Cómo se siente conocer a todos? Pues la verdad es súper bonito conocerlos a ustedes porque esto empezó como un juego y que a ustedes les guste lo que yo hago y poder inspirarlos si quiera o sacarles una sonrisa, ese es como mi motivo. ¿He tenido novio? ¿He tenido novio? ¡Sí! ¡No te tienes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!